Villahermosa, Tabasco. Lunes 4 de junio de 2012. Más de 54 millones de pesos destinados a proteger de plagas y enfermedades los bienes agrícolas, pecuarios y acuícolas de la entidad, informó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP. Para el ejercicio 2012 y tras convenio asignado con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, se contempla programas de sanidades dividido por sus componentes en salud animal, sanidad vegetal, vigilancia epidemiológica en sanidad vegetal, sanidad acuícola, sanidad agroalimentaria, inocuidad agrícola, pecuaria y acuícola así como el control de la movilización nacional. En este sentido, se han destinado recursos por el orden de los 54.5 millones de pesos de los cuales 39.5 millones de pesos son de aportación federal y 18 millones de pesos de aportación estatal. Estos recursos se convienen con los comités, Comité Estatal de Sanidad Vegetal, SEVESTAB, Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tabasco, CFPP, y Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Tabasco, CESAT, que son organismos auxiliares que operan y administran los recursos a través de campañas basados en programas de trabajo estructurados en base a la función y necesidad de la cual se trate. Los programas de trabajo se realizan de manera conjunta entre el gobierno del Estado, los productores representados en los comités y la federación a través de la delegación, las cuales se envían a las direcciones generales correspondientes, Sanidad Vegetal, Salud Animal y Acuícola, donde son revisados y validados, para a partir de ahí, se desarrollen las campañas sanitarias de la especie a tratar. Cabe resaltar que estos programas no son individuales, sino es en función a la actividad productiva que se realiza en el Estado. Por otra parte, dentro de la aportación estatal en el esquema de sanidad vegetal, se tienen programados recursos por el orden de los 8.9 millones de pesos, la aportación federal no contempla participación alguna, en tres cultivos, y de importancia en la entidad caña de azúcar, cacao y coco. En el caso de la caña de azúcar, se tiene destinado 2 millones de pesos para control de la mosca pinta y de roedores que tienen una gran repercusión en el rendimiento de la planta. En cacao, asistencia técnica en moniliasis y mancha negra. En cocotero para la plaga del picudo. Estos recursos promoverán la reducción de riesgos sanitarios para una mejora en la producción y rendimiento de los productos de origen animal y vegetal del campo tabasqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!